El Departamento de Educación de Casa ofrece clases de inglés para adultos tanto virtuales como presenciales para los miembros de casa. Las clases se llevan a cabo en cuatro sesiones de ocho semanas de otoño a primavera y ofrecen instrucciones intensivas del idioma. Las clases están diseñadas para mejorar las habilidades de inglés y proporcionar conocimientos prácticos para la vida cotidiana, cómo tomar el transporte público, comunicarse con los proveedores de atención médica, navegar por el sistema financiero y comunicarse en el lugar de trabajo. Los estudiantes en estas clases mejoran sus habilidades de compresión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. Al aprender inglés, los estudiantes pueden defenderse a sí mismos de manera efectiva al acceder a recursos comunitarios, comprender sus derechos y buscar oportunidades profesionales.